Ana Escobar es una mujer que llegó de Apastepec en el departamento de San Vicente hasta el parqueo de un centro comercial en San Miguel, pues allí fueron instaladas tres unidades móviles para realizar diagnósticos de COVID-19. Al igual que ella, muchos llegaron desde muy temprano para salir de la duda si han sido contagiados o no con la enfermedad. Sí, para estar seguro y así protege uno su familia. ¿De las 5? Sí, madrugamos para ser por lo menos de los primeros. ¿De dónde vienes? Venimos de Apastepec en el departamento de San Vicente. ¿De Apastepec en el departamento de San Vicente? Sí. ¿Sarías temprano ya? Sí, salimos temprano. ¿Cómo se dio cuenta aquí en la vecina? Con las redes sociales. ¿Ya ha tenido nexo con alguna persona con la realidad? Mire, que como en esto siempre uno hay que prevenir, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno viene para así saber si lo ha adquirido. La mayoría de estas personas se han sentido con algún síntoma, pero otros que quieren cuidar de su salud y no contagiar a los seres cercanos, pues temen ser asintomáticos a la enfermedad. Yo tengo síntomas. Cuando las amigdalas inflamadas, yo tengo 4 días. Entonces, por eso me la vine a realizar. ¿Cómo ha visto el proceso? Pues, quizás no estaban muy bien coordinados al inicio, pero yo creo que ya se normalizó y ya están ordenados. Pues no, la verdad no sentimos síntomas, pero es mejor estar seguro por los asintomáticos que hemos visto muchos casos, ¿verdad? ¿De qué trabajas tú? Pues, soy estudiante nada más. ¿Pero no ha tenido ningún síntoma? No hemos tenido nada, nada, pero como los asintomáticos hay que contrarrestarlos, ¿verdad? El control yo, nada malo. Hay 15 días, estoy en el malo. Por su parte, las autoridades del CIVASI en San Miguel dijeron que en esta mega jornada se realizaron 300 pruebas y no descartan realizar otra en los próximos días. Se está gestionando y estamos esperando que nos confirmen cuál es la otra fecha y se le va a dar a conocer por los medios oficiales para que la población se pueda acercar. Nosotros hemos realizado diversas jornadas. Nosotros tenemos una móvil también, ¿verdad? Como región oriental, la cual se ha hecho tamizaje en todo Oriente con las asignaciones que nos han dado. Pero a nivel de población, como macro, sí es la primera jornada que tenemos. Al cierre de este informe, el departamento de San Miguel reportaba 1.542 personas positivas a la enfermedad. El llamado de las autoridades es a seguir manteniendo las medidas de prevención para evitar más contagios. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.